¡Vamos señores! Esto es Liz Angelita y los chicos del 8 Señoras y señores Esta canción es un, un éxito Que lo canta los varones cerveceros Las mujeres cerveceras Y donde están las cervecitas ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Pásame tu cerveza ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Pásame tu cerveza Quiero tomar, yo quiero bailar Quiero tomar, yo quiero bailar Quiero tomar, yo quiero bailar Para los cerveceros Dicen Borracha y borrachita Me dicen por ahí Mi cervecera conocida Me llaman en mi pueblo Ya te conoce, ya te conoce Así bien borrachita Me quieres con amor Así bien borrachita Te canto esta canción ¿Cómo dice? ¿Quién tiene el vaso? Oye ¿Quién me dijo salud? Pásenme la botella Hace ratos quiero tomar ¿Dónde está la cerveza? Así ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásenme la botella Hace ratos quiero beber Arriba las manitos Arriba, arriba, arriba Pásenme la botella Sí, sí ¿Quién tiene el vaso? Oye, mi hija no tiene el vaso ¿Dónde está mis amigos? Borracha ¿Quién tiene el vaso? Previvo a producciones Vamos, chamita Y como dice ¿Dónde está la cerveza? Pásame tu cerveza ¿Dónde está la cerveza? Pásame tu cerveza Quiero tomar, yo quiero bailar Quiero tomar, yo quiero bailar Quiero tomar, yo quiero bailar Contigo, mis angelitas Lo cantamos fuerte, fuerte Borracha y borrachita Me dicen por ahí Cervecera conocida Me llaman en mi pueblo Así, borrachita Así, bien borrachita Me quieres con amor Así, bien borrachita Te canto esta canción ¡Eso, buen bebé! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? ¿Cómo dices? Pásenme la botella Hace ratos quiero tomar ¿Dónde está la cerveza? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásenme la botella Hace ratos quiero beber Un vaso de cervecita Para brindar por ti Ya estoy bien borrachita Trátame con amor Ya me compré la cantina Acompáñame a tomar Dos, tres, cantas Vine a mi nombre nomás Bailaremos, gozaremos Bailaremos, gozaremos Bailaremos, gozaremos Con los chicos del 8 Reviva Producciones Internacional Ahora vamos Luis Angelita A ver Moviendo la cadena Moviendo la cintura Dale como anoche por favor Así, así, así Y lo cantamos, lo cantamos Un vaso de cervecita Para brindar por ti Ya estoy bien borrachita Trátame con amor Ya me compré la cantina Acompáñame a tomar Dos, tres, cantas Sírvete por tu amor ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde están las chelitas? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones cerveceros? Los varones catineros ¿Dónde están las bochitas? ¿Dónde está Yoni Marteni? Mónica Marilú Lucha Puma Salud, salud Para los hermanos de Bolivia Que están viendo esta bonita transmisión La gente de El Rapaz, Sonuro, Cochabamba Estamos en tu corazón Bolivia ¡Sígueme! ¡Sígueme! Sígueme, sígueme bailando Sígueme, sígueme, sígueme bailando Pasito, pasito, para bailar Pasito, pasito, para gozar Pasito, pasito, para bailar Para bailar, para gozar Así, 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 así Así, 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 así Oye, dónde estás mi gente más alegre ¿Dónde? ¿Dónde estás mi gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde estás mi gente más alegre? ¿Dónde? Mi gente chévere Para los hermanos de Huancayo Ahí está la gente linda de Jaunca Eso, eso